Hay DJ todo hoy. Siempre, siempre, todos los domingos los esperamos. La previa de Boca está acá. ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! Se pone el parriciado, se jueguito. Previa a todo color en la Boca, los hinchas ilusionados con dar la vuelta y con los ojos puestos en River. ¿Qué crees que le va a hacer River? ¿River? ¿Qué hace? Se baja la tanga. Gallardo, cobarde, va así para atrás. Fue en Avellaneda, más muertos que nunca van a quedar. Primero el cagazo. River va a ser River, un primer buen primer tiempo y bueno, en el segundo se le va a caer la tanga. Segundo es raro en la última fecha, Gallardo, discúlpame. Pensé que te retirabas por la puerta grande. Pero decir que tienen COVID los jugadores en la última fecha... ¡Sos una mentira, Gallardo! ¡Siempre fuiste una mentira! Estamos tranquilos, nosotros tenemos que ganar. Después lo que haga River, lo que haga Racing, cosa de ellos, que jueguen tranquilos. River hoy juega para atrás, muchachos. Y Boca viene trabajando para ellos, para ser campeón. Hoy que es una alegría boquense. Hoy es Boca, Boca, Boca y nadie más. No dormí, seguí de gira, yo soy feliz, salimos campeones marrón ACV, yo soy feliz. Mirá cómo estoy. ¡Tagicardia! ¿Estás bien? Dios mío, Boca es esto. Fecha número 5. Sí. Bataglia, se tiene que ir. Ibarra, se tiene que ir. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¡Y hoy es fiesta! ¿Por qué tan elegante hoy? Mirá lo que es esto. Este traje, los traje, los llevo a todas las finales y a todos los campeonatos que Boca ganó. Hoy se llega a las 73. ¿Así lo firmás? Lo afino. Uno de los más queridos por la hinchada cendente es Agustín Rossi, quien todavía tiene chances de ir al Mundial. Viste que Rossi está en la lista para, la prevista para el Mundial, tendría que ir al Mundial, Rossi. ¡No, no, no! ¡Cate descansando! ¡Hace la temporada, algo que te espera un buen 2024 en Boca! ¿No querés que vaya? No, 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 de Boca en la selección no va nadie. Mejor temporada que Armani, Armani se convió los goles, es mejor. Esa es la lista, Dibu, Rossi, Armani. Rossi tiene que estar ya en el Mundial, ¿no? Bueno, ya. ¡Vamos, que ayudó! ¡Sabes que yo te quiero! ¡Siempre voy con Boca! ¡Boca, Boca! Lo quieren todo este campeonato. Después si lo ganamos nosotros van a decir que es un campeonato mediocre. Boca cuando pierde, hace feliz a todo el país. Y cuando gana, también. Porque están todos peleando contra nuestra. Están todos, demostraron la hilacha. Lo gana lo Boca, usando pibes de la cantera, y con el apoyo de la gente todo el año, en los partidos más difíciles el equipo respondió. A purasado y mates, al 30% y con la camiseta nada más. Y lo de Copetti también, un canchero bárbaro. Creció un poquito primero. ¿Dónde estás? Estás en Racing. Copetti y los dos, Roja, no existen. Ustedes saben lo que son. Pecho frío, la era de hielo. Copetti y Rojo, salgan campeón. Son equipos de la B, papá. No tiene que contar los pollitos antes que nazcan, decíle. Esto es Boca, y Boca lleva el punto que ese no lo va a desperdiciar. Copetti, si quieren chiche, vayan a la juguetería. Aguante Boca. Dale, 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 Boca. Boca e Independiente iban a igualar 2 a 2. Y quedarán la historia, los festejos de los hinchas en Aces, de las atajadas de Armani y el gol de Borja para que River venciera a Racing. ¡River! ¡Gol a River! ¡Gol a River! ¡Gol a River! ¡A la Boca! ¡Lo ganamos a la Boca, viejo! ¡A la Boca! ¡A la Boca! ¡Así se gana! ¡A la Boca! ¡Que la cuente como quieran, Boca, lo más grande! Tenía los testículos en la garganta, para hacerte respetuoso. Sufrimos a la Boca, ganamos. Ganamos como de costumbre. Los grandes somos así, ¿qué querés que te diga? Ganamos porque tenemos una personalidad bárbara y por esta gente. Somos así, si no suprimos, nos ganamos. River ganó una mano, River ganó una mano. No me importa, nosotros somos nosotros. No, ya sé, pero... ¡Gracias, River, gracias! Lo felicito a Gallardo, que se retiró ganador. Yo te digo que el de River, poquito lo grité, ¿eh? Acá en la historia, como el día que River ayudó a Boca. Y que la gente de Boca hasta gritó que le dio a River. Es el día que Boca salió campeón. ¿Qué pasó en otro lado? No sé, Boca salió campeón de nuevo. ¡Campeón! ¡Fiesta, linchero! ¡Vale, campeón! ¡Bolead! ¡Esto Boca, papá! ¿Cuándo te festeja? Todo el día, toda la semana. ¡Juega el miércoles, juega el miércoles! ¡Otra vez campeón, papá! ¡Vale el miércoles! ¡Vamos, Borca, papá! ¡Vamos, carajos! ¿A dónde estás, Copetti? ¿Qué pasó con Razzi, Copetti? Le quiero dar un saludo a un amigo, a Enzo, que se murió hoy. ¿Qué Enzo? El Copetti, que salió campeón. Está con nosotros. ¡Qué miedo que tenés, Razzi! ¡Boca muy grande! ¿Qué mística es esto? Mirá, la contamos juntos. ¡Mística pura, Boca! ¡Mística pura! ¡Me voy a ver, Boca! ¡Razzi, pecho frío! ¡Y a ti! Así terminó el festejo de Boca con los propios protagonistas. Levantando esa bandera, Boca es grande por su gente. Así Boca celebró un nuevo título. Es la primera como entrenador. Así que lo saben todo. Gracias, gracias al programa. ¿No te pudiste frenar ni vos mismo? Estabas saltando al final con la gamba así. Traté, la banqué, la banqué, el detorno me cago a pedo. Pero bueno, tenés que pegar un poquito y dejar la petejada. Hoy son campeones. ¿Qué les tampaste? No, de creer en ellos. Yo sé que era muy difícil en el momento que tomé el equipo. Lo pasé en el pasado. Traté de encaminar al grupo en la confianza, en el día a día, en el trabajo. Y ellos fueron convenciéndose. No hay palabras para describir esto. Mirá lo que es una locura. El mejor del país y de América, corta. Sinceramente me quería morir dentro del campo. Cuando estaba en los dos me quería morir. Pero igual, o sea, no sabía lo que pasaba afuera. Faltando acá desmirado el reloj, no sabía lo que pasaba allá en el otro campo. Porque todo dependía de nosotros y se nos complicó al final. ¿Te ayudó a River al final? Sí, increíble. Y aquí Independiente también se complicó. O sea, ni uno de los dos, como dijo, se habló mucho del morbo y ni uno de los dos se tiró para atrás. Hoy no hubo baile. Uy, te pusiste a llorar. Te emocionaste. Sí, la verdad que sentimientos encontrados por todo lo que me ha pasado, por todo este año. Y bueno, pero creo que al final sí, sí baile con Favara un poquitico. ¿Ah, sí? Sí, claro, con Favara siempre bailamos. Había que bailar. Sí, sí, la verdad que mucha emoción en ese momento. Y bueno, los días de ellos pudimos ser campeones, ¿no? Acompáñenlo. Pero bueno, que mi hermano baila mejor que yo. ¿Ah, sí? Eh, él le va a tirar el paso del caballito. ¿Ah, no? El paso es el paso del caballito. Casi tus seis compañeros te dejan sin campeonato. Sí, conozco muchos de los chicos ahí y sé la mentalidad que tienen. Sé que sabía que yo ya me levanté hoy. Yo sabía que iba a ser difícil. Mirá, una manito de River. Nosotros pensábamos nosotros, pero bueno, se nos dio con la manito de la ayuda de ellos. Gracias, gracias. Gracias el muñeco, gracias Armada. Gracias, y un saludo para todos los de Racing que pensaba que ya... Que ya lo vieron desde hace dos días que éramos campeones. Así que un saludo para todos. Los felicitaron, los felicitaron. Por eso, muchas gracias. Y nada, agradecerle por la visión. Más que vos, me parece, no se la merece nadie. No, muchísimas gracias. No te he emocionado. No es igual que los demás festejos, ¿no? ¿Estás un poco, te pega tal vez el momento tuyo que no sabes si te quedás o te vas? Sí, obviamente. O sea, falta todavía. Tengo contacto hasta junio, veremos cómo sigue todo. Pero bueno, creo que más allá de todo eso, lo más importante sería la llegada de nuestro hijo. Y creo que la verdad, eso modifica todo. Después, creo que patronato, que habíamos jugado muy mal, esto que el otro, Román, vino en una tarde al club y nos dijo. Nos dijo que si queríamos ser campeones, dependía de nosotros. ¿Esto lo dijo Román? Nos dijo Román a nosotros. Ayer me estaba acordando con mis compañeros. Y cuando se fue, nos miramos como diciendo, ¿está loco? El primero que confió en nosotros, que nos habló y nos dijo eso, que te contó Marco. Él creía mucho en el grupo, creía que podíamos hacer las cosas bien. Y a partir de eso, nosotros empezamos a trabajar y nos creímos que podíamos dar pelea. También le voy a felicitar a Racing, que la verdad que hizo un semestre muy bueno. Un equipo que juega muy bien. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito más. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Un truco de magia con la medalla? ¡Dale! ¡Algo me tenés que inventar! Todavía, cuando me voy de boca. ¿Y cuánto falta? Todavía falta, falta todavía. ¿Te quedás entonces? Pienso que sí. Ahí tenés la copa, decíle lo que quieras. La vas a estar viendo. Toma, decí que te quiere, dale. Hoy le hago la amor. Felicitarle a toda la gente, a todos los jugadores que en este momento lo puedan disfrutar. Hasta mañana. Y hasta 2023, porque me imagino que seguís, ¿no? Ya con esto, 2023, Negro y Barra. No, yo del miércoles tengo un partido importante. Chau, gente. ¿Hasta qué hora festejás? ¿Hasta qué hora festejás hoy? Hasta dentro de un ratito. Hoy vine con otra cosa. ¿Qué? Esto fue lo que fumaba Diego, ¿eh? Ayer. Vos sos fanático de Diego, así que agarra uno, dale. ¿Toma uno para mí? Sí, dale. Muchas gracias. ¿Me prende? Ahora tengo dulce, después. ¡ become тон. Wake la oreja. ос whippedote.